¿Qué es la deuda que tenemos con la población? En los procesos de compra, evitar la corrupción en los procesos de distribución, incluso internamente dentro de los hospitales y las diferentes unidades de salud. Creo que hay una disponibilidad de los equipos de trabajo, de los colaboradores de salud, a que esto lo saquemos adelante y pensamos rendir cuentas a la población de todas nuestras actuaciones en todos los niveles, nivel central, nivel de los hospitales y nivel de atención primaria. ¿En cuanto a la inversión que se tiene este año? Mire, estamos contando con un presupuesto cercano de 15 mil millones, con un presupuesto de medicamento de 1.300 millones, que creo que es suficiente. Sin embargo, adicional a esto, nosotros estamos pensando en cubrir también un déficit que tenemos de recursos humanos, de personal médico, de especialistas, de mejorar la infraestructura en aquellos hospitales donde verdaderamente están en muy mal estado. Nosotros queremos decirles que a finales del año estaremos brindando un informe de aquellas mejoras de la infraestructura, de los resultados que hayamos logrado. Y entre ellos va a ser, por ejemplo, en este año la habilitación de 10 quirófanos apartando los quirófanos que tenemos en el hospital escuela, que es prioridad en este momento. Nosotros ya estamos definiendo todos los mecanismos de control inicialmente, yo creo que eso es lo que hemos descuidado, hemos hecho los procesos sin previo a preparar esos mecanismos de control y eso nos va a evitar. Eso va a evitar, ¿verdad? Bueno, este resultado, este concurso médico, este evento se ha registrado durante todos los años del sistema. Creo que ha sido el mismo vicio, sin embargo, nosotros junto con la Comisión Especial de Transformación vamos a revisar el marco legal, los procedimientos de cómo se realizan los concursos, ya no a nivel central sino a nivel de los hospitales, porque es allá donde necesitan el recurso, donde conocen los postulantes, ¿verdad? Y entonces, hacia allá va enfocado la revisión de los nuevos procesos de contratación, de selección y contratación de los recursos. Y ellos, los diferentes gremios sindicales, los colaboradores están solicitando un ajuste que me parece que es justo, ¿verdad? La situación no es tan buena en el país y yo creo que todos estamos buscando a mejorar nuestras condiciones económicas y vamos a dialogar con ellos, vamos a revisar cuál es la disponibilidad presupuestaria para llegar a algunos acuerdos. Y yo creo que estamos en la mayor disposición, el presidente de la República también lo ha dicho, creo y estamos conscientes que tenemos que mejorar nuestros recursos humanos. ¿Se podrá cumplir con todos estos retos? Yo creo que ese es el llamado, ¿verdad? Nos podemos entender, creo que siempre se les ha cumplido con las demandas y no puede ser que este año no. Así es que un llamado a dialogar, conversemos, revisemos cómo estamos, ¿verdad? Revisemos cómo está este presupuesto, hasta dónde se ajusta la bolsa y poder llegar a acuerdos para favorecer. Sí, un sistema funciona con recursos humanos, con infraestructura y con todos los insumos, ¿verdad? Y eso es lo que hacia allá va enfocado nuestro plan de trabajo. Es importante decirle a la población que tenemos el apoyo, la colaboración de diferentes sectores, de la población, de la sociedad, la colaboración de los organismos de cooperación externa y sobre todo la decisión del presidente de la República de meterse de cabeza, de meterse en lleno en todo el sistema nacional de salud. Y yo creo que tengamos esperanza, ¿verdad? Tenemos que tener esperanza a la población de que vamos a salir adelante y que vamos a dar respuestas oportunas, dignas a la población que demanda los servicios de salud. Es que la verdad que eso no es privatizar los servicios, son mecanismos que se buscan para transparentar algunos procesos. Entonces, estos procesos es para dar respuesta oportuna, ¿verdad? Facilitar la vía administrativa para que los productos estén más cercanos a la población, que los procesos sean más transparentes. Y yo creo que al final lo que necesitamos es tener una salud pública, no privacidad. ¿Se podrán cumplir todos estos retos tomando en cuenta que el ministro anterior dijo que era insuficiente el presupuesto? Bueno, ningún presupuesto es suficiente para todas las necesidades que demanda la población, pero estaremos obligados a buscar cómo optimizarlos, a buscar cómo transparentarlos y vamos a trabajar con lo que tenemos y con la colaboración que vendrá de diferentes actores para apoyar todo el proceso de mejora y transformación del sistema de salud.